¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la previa del partido entre el FC Barcelona y la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que se enfrentan los dos equipos este lunes 15 de marzo a las 21 horas, hora peninsular española en el Estadio Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 27 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Koeman contra el Huesca entrenado por José Rojo Martín. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España será televisado por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD, la Liga Televisión Bar M1 y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 27 de Liga. Estos son los horarios y los canales que lo van a retransmitir en vivo. En Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 16 horas 4 pm Washington y las 13 horas 1 pm Los Ángeles a través de Bain Sports y Fanatis. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes canales Bain Sports, Spien y Sky Sports. Aquí podéis ver por país el horario y el canal o los canales de televisión que retransmiten el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Ha hablado de la confianza que tiene el equipo diciendo lo siguiente, el equipo está bien, con muchas ganas. Vamos a jugar un día raro, lunes por la noche, pero sabiendo ya todos los resultados, no hay partidos fáciles. Hay que estar bien para sacarlos todos adelante. Sobre Joan Laporta dijo, no he hablado mucho con él. En el viaje de París hablamos cortito, pero varias cosas. Tenemos que reunirnos. Ahora no es el momento de hablar hacia afuera. Son cosas del club que se deben quedar ahí. Sobre Frenkie de John y Leo Messi dijo, sabemos que ambos están a una tarjeta de la sanción, pero no podemos pensar en ese sentido. El partido de mañana no podemos decir que es más fácil que el siguiente. Tenemos que estar muy concentrados para ganar partidos. El primer partido que viene es el más importante. Sobre Julian Nagelsmann y las informaciones que lo acercaban al Barcelona comentó. Su reacción ha sido muy buena, pero no es muy interesante. Si yo tengo que contestar a nombres de jugadores o de entrenadores que saca algún periodista, es un tema de la prensa. Hay que llenar las páginas todos los días, que tampoco es fácil. Yo tengo un contrato y hay que seguir. Y sobre el título comentó, primero hay que ganar mañana, pero estamos recortando distancia. Es una demostración que hemos mejorado y una prueba de que no hay partidos fáciles. Los de abajo luchan por no descender y los de arriba para llegar a la UEFA. Y otras cosas, no hay que mirar la tabla, sino ir a ganar todos los partidos. No podemos fallar más. El Atlético va fuerte y el Madrid está ahí también. Hay que ir partido a partido. Por tanto, esto es lo que ha dicho en la rueda de prensa previa al partido Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora de la puerta y el problema que se le ha venido encima. Problema inesperado en estos primeros días después de ganar las elecciones. Y es que la puerta sufre su primera crisis como presidente del Barcelona. Y aún no ha empezado. La dimisión de Jaume Giró, quien estaba llamado a ser su vicepresidente económico, ha dejado bajo mínimos su organigrama directivo para gobernar el club. Cuenta con 14 responsables. Justo el mínimo que marcan los estatutos de la entidad para presentar su aval. Esto llama mucho la atención, pues en plena inestabilidad, una sola renuncia más comprometería su mandato y lo rodearía de malas sensaciones. Haas informa de que el presidente electo presentará el aval de 124.6 millones de euros a la Liga. Este mismo lunes 15 de marzo se realizará a través del Banco Sabadell. En cuanto a la organización balompédica española le dé el visto bueno, arrancará su labor. Otra lectura del problema que supone la dimisión de Jaume Giró reside en que la puerta debe designar cuanto antes a un nuevo encargado de tomar el puesto de vicepresidente económico. Teniendo en cuenta la crisis monetaria por la que pasa el Barça, la elección se antoja trascendental. Por tanto, primera dimisión que tiene la puerta en estos primeros días tras las elecciones. Vamos a hablar ahora sobre el futuro de Ousmane Dembélé. Y es que desde su llegada al Barça en agosto de 2017, el francés siempre se le ha echado en cara sus malos hábitos fuera del terreno de juego, tanto en alimentación como en horas de sueño, etc. Ninguno de los diferentes entrenadores que han pasado por el Camp Nou han podido corregir este mal comportamiento del joven francés que le ha acarreado muchas lesiones en estos cuatro años como azulgrana. Pero la llegada de Ronald Koeman lo ha cambiado absolutamente todo. El propio futbolista galo afirmó que buena parte de su cambio es gracias a las buenas costumbres que ha metido el preparador neerlandés en el Barcelona desde su llegada al club. Muchas cosas han cambiado en los entrenamientos y en la preparación de partidos. Los entrenamientos son totalmente diferentes al de temporadas pasadas y eso se nota muchísimo ya que el equipo está en forma y los jugadores están contentos. Además también su manera de gestionar el grupo es genial. Esto es lo que dijo Dembélé sobre Koeman. Por ello, pese a que su paso por el Barça ha estado sumamente condicionado por las lesiones y los impedimentos físicos, la juventud de Dembélé es un factor importante ya que el mismo tiene aún mucho potencial y puede crecer bastante dentro de las filas blaugrana. Adicionalmente, durante la presente campaña se ha logrado ver un notable cambio en cuanto a su madurez y su rendimiento por lo que su permanencia en el proyecto barcelonista es una apuesta segura. Según OneFootball, la renovación del jugador francés sería vital ya que de no llevarse a cabo, el mismo podría empezar a negociar con otros clubes a partir de enero del año que viene. Cabe recordar que en 2017 el Internacional con Francia firmó su contrato hasta junio de 2022 y es que lo hemos hablado aquí en el canal varias veces. La porta tiene encima de la mesa varias cuestiones urgentes y una de ellas es la renovación de Dembélé. Vamos a acabar hablando, chicos, del problema que tuvo Messi con algunos aficionados y es que los jugadores de élite como Leo Messi están acostumbrados a tomarse fotos y firmar autógrafos a los fanáticos de sus respectivos clubes. Sin embargo, muchas veces los futbolistas no se encuentran con el mejor ánimo y la reacción puede ser terrible para el hincha. Tras la eliminación del Barcelona ante el PSG en los octavos de final de la Champions, los jugadores del cuadro culé no se encuentran con los mejores ánimos. Sin embargo, el empate del Atlético ante el Getafe reaviva las esperanzas de los dirigidos por Koeman para ganar la Liga. Lionel Messi es uno de los jugadores que se lleva la mayor parte de la presión en los partidos importantes del Barcelona. Como bien sabemos, la pulga es uno de los históricos del club y uno de los más queridos por la afición. Esta mañana, Messi fue interceptado por dos fanáticos del Barcelona tras el término de los entrenamientos con el cuadro culé. La reacción de la pulga no fue la esperada por estos dos hinchas, quienes se disculparon por la insistencia del 10 del Barça. Por tanto chicos, enfado de Messi, os dejamos el vídeo en la descripción, el enlace a Twitter para que podáis ver este enfrentamiento de Messi con los aficionados. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!